Lo que se resolvió hoy fue un amparo ambiental que había sido presentado por unos vecinos de la zona del parque entendiendo que lo que se estaba afectando era el medio ambiente de la ciudad con los edificios en altura. Para que se haga lugar a un amparo de esta naturaleza lo que hay que demostrar de alguna manera es que se afecta los intereses de un colectivo o de toda la comunidad en la cual se reside. Pero concretamente lo que estaban haciendo los amparistas o estos vecinos eran tratar de que no se construya en una zona determinada de la ciudad. ¿Qué va a pasar respecto al sistema de agua y de cloaca, doctor? A medida que ha ido creciendo la ciudad, y esto nosotros lo dejamos explicitado, se han ido ampliando las redes de agua, de cloaca, o sea, no ha quedado probado de manera alguna que por la construcción de edificios sea el único causante de por ahí el... Problemas de presión se notan. Sí, sí, pero no es culpa exclusiva o no ha quedado acreditado que haya sido culpa de las construcciones en altura. La señora presidenta